Hola soy Bash, yo hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy como ya es costumbre en el canal les traigo la review del capítulo 186, actualización 231 del manga de One Punch Man. Y que les puedo decir, en esta ocasión tenemos un capítulo tremendo, ya que si finalmente veremos la revancha de Genos contra Saitama, en un duelo que será completamente brutal. Además de que también tendremos una extensa conversación con respecto a los neohéroes, la nueva organización que pondrá contra las cuerdas a la asociación de héroes. Pero bueno, ya estaremos platicando y analizando todo lo ocurrido en este episodio, así que sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, primero que nada el capítulo 186 está titulado Punto de Inflexión, haciendo referencia a la decisión que Genos está a punto de tomar. Pero ya hablaremos más al respecto, de esta manera ahora sí comencemos con la portada del episodio, la cual está completamente increíble. Ya que es una especie de Saitama con una ciudad pixeleada, que sinceramente me encantó. Obviamente prefiero las waifus en la portada, pero esta también está genial. Además de que sí, también al parecer, hace 11 años se estrenó el primer capítulo del manga de One Punch Man, por lo que sin duda esto es una locura. Además la portada nos deja la frase de la respuesta está hacia adelante, una frase bastante genial. Pero bueno, ahora sí comenzando con el episodio, como recordaremos anteriormente, Genos después de mostrarnos su nueva actualización, se dirigió con su sensei. De esta forma vemos que Genos se percata de que Saitama acaba de cambiar de residencia, a lo que Saitama lo confirma ya que su casa fue destruida. De esta manera Genos rápidamente le dice a Saitama que debería hablar con la asociación de héroes para que le den un cuarto más espacioso. A lo que Saitama se niega ya que dice que él pidió específicamente uno de los cuartos más pequeños que tenían, ya que así puede estar mucho más tranquilo. Ante esta decisión de Saitama, Genos rápidamente dice que al día siguiente traerá sus cosas esenciales, ya que todo debería caber en ese pequeño espacio de la esquina. Obviamente ante esta afirmación Saitama rápidamente reacciona diciendo espera, 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 este lugar es aún más pequeño que el anterior, dudo que haya espacio suficiente para que los dos vivamos aquí. A lo que Genos rápidamente responde no se preocupe, todo lo que necesito es este espacio para sentarme, solo imagine que soy un tipo de decoración y no debería tener ningún problema. Obviamente Saitama responde que no ya que eso es muy escalofriante, pero Genos recrimina ya que dice que es el discípulo de Saitama, a lo que Saitama menciona que verlo hacer su vida diaria no le va a enseñar nada. Pero Genos dice que está en completo desacuerdo, mostrando algunas libretas de notas que tiene con respecto a todo esto. Y algo que me encanta es que en algunos capítulos extra que hemos traído aquí en el canal, siempre vemos a Genos anotando cosas diferentes en su libreta, de acuerdo a las cosas que hace o dice Saitama. Sin duda alguna esta parte me encantó. Pero bueno después de todo esto ahora cambiamos las cosas por un tono más serio ya que Genos dice, por cierto me gustaría pedirle un gran favor, estaría dispuesto a tener otro combate de entrenamiento conmigo. A lo que Saitama acepta rápidamente diciendo que estaba pensando en salir un rato de todas formas, por lo que deben ir a buscar un buen espacio abierto. De esta manera vemos como Genos y Saitama mientras buscan el lugar de su combate, tienen una conversación con respecto a que han aparecido una gran cantidad de monstruos últimamente. Y que de hecho es más fácil encontrar un monstruo que un escarabajo últimamente, a lo que Genos confirma que sí ya que de hecho él viene regresando de pelear contra un monstruo. De esta manera observamos como Genos y Saitama finalmente encuentran el lugar para su combate, a lo que sin duda este cara a cara hace una referencia directa a Vegeta y Goku. O al menos a mí me recordó muchísimo a eso. Pero bueno una vez que los dos están listos para combatir, observamos como Genos enciende su núcleo para decir, bueno ahora gracias por adelantado. Y prepararse para el combate, encendiendo su núcleo de rayos, el cual al parecer produce una enorme cantidad de brillo, lanzándose así directamente contra Saitama. El cual lo único que puede hacer es intentar bloquear la gran cantidad de luz que emite Genos. Genos diciendo que este es bastante brillante, a lo que vemos una escena al más puro estilo de Saitama, pero ahora por parte de Genos lanzando un enorme puñetazo en contra de Saitama. En ese momento observamos como Genos se percata de la mirada de Saitama, el cual simplemente está bloqueando la luz, ya que al parecer su brillo lo deslumbró. En este momento observamos que Genos decide detener su golpe para así no impactar en contra de su sensei. Mostrándonos la increíble potencia que llevaba el golpe de Genos, ya que este golpe tiene la capacidad de destruir todo lo que había detrás de Saitama. Pero debido a que Genos se detuvo, Saitama obviamente pregunta que es lo que está ocurriendo, y si es que va a pelear con él. Pero bueno también en este momento podemos ver una escena realmente tremenda, ya que el golpe de Genos emitió una gran cantidad de humo a las espaldas de Saitama. Y esto sin duda alguna es un claro paralelismo al primer entrenamiento que tuvieron Saitama y Genos. Aunque en esta ocasión aquel que lanzó el golpe al aire fue el mismísimo Genos, pero sin duda alguna la esencia de ambos golpes es prácticamente la misma. Me encanta que de esta manera se demuestra la evolución que ha tenido Genos, aunque creo que todavía comparar el poder de Genos con el de Saitama es un poco descabellado. Pero si hay que reconocer que Genos es extremadamente fuerte actualmente. De esta manera después de que Genos se detiene confirma a Saitama que ya no quiere pelear, ya que ha cambiado de opinión. Diciendo que la única cosa que resultaría de esta pelea sería que el traje de Saitama se ensuciara, por lo que obviamente no quiere esto. De esta manera Genos le dice a Saitama que en cambio le gustaría preguntarle algo, diciendo si cree que se ha vuelto un poco más fuerte. A lo que Saitama rápidamente responde que no lo sabe, pero es probable que se haya vuelto un poco más fuerte, ya que a final de cuentas cambió sus partes. Genos confirma esto, aunque sin embargo dice que se pregunta si cambiar sus partes puede hacerlo realmente fuerte. Obviamente Saitama se percata de que Genos se está sintiendo mal en este punto, por lo que piensa que aquí es donde debería darle algunas palabras de apoyo como su sensei. Por lo que ahora vemos el cambio del rostro de Saitama poniéndose serio y diciendo. Genos, ese deslumbrante movimiento que hiciste antes fue súper brillante, ya te hayas vuelto más fuerte o no, al menos te has vuelto brillante. De esta manera Saitama en su mente dice, no, no pude pensar en nada en el absoluto. La verdad es que normalmente Saitama suelta muchas frases épicas, pero en esta ocasión no se le ocurrió nada genial. Y algo que me llama la atención es la reacción de Genos, el cual al parecer no entendió las palabras de su sensei. Ya que si algo caracteriza a Genos es que independientemente de lo que haga o diga Saitama, este siempre se siente admirado por él. Pero en esta ocasión parece que Genos está un poco desmotivado como para encontrarle sentido a las palabras de Saitama. Pero bueno regresando con Genos observamos un poco de sus pensamientos, ya que este menciona que cuando vio a su sensei antes se dio cuenta de que no solo estaba cerrando sus ojos porque era muy brillante. Sino porque su fuerza realmente no le importa, ya que Saitama sensei ni siquiera lo había estado observando. No ha sido nada para él desde el inicio, sin duda alguna una frase completamente brutal, pero a final de cuentas creo que es verdad. Saitama no se ha preocupado mucho por la fuerza de su discípulo, ya que a pesar de que si le asignó una misión realmente Saitama nunca se preocupó de su progreso. De esta manera Genos continúa diciendo, han pasado más de dos meses desde que me convertí en su discípulo. Aún así desde la perspectiva del sensei ni siquiera he crecido en lo más mínimo. No, he tenido un leve sentimiento sobre eso dentro de mí también, no cambia el hecho de que todavía estoy lejos de estar en la liga del sensei, no puedo ignorar este sentimiento de estancamiento. De esta manera regresamos a la conversación donde Genos dice a Saitama, a pesar de lo débil que era, le pareció adecuado darme la tarea inicial de llegar al top 10 de la clasificación de héroes. Pero para ser honesto, últimamente el actual status quo me hace sentir como si estuviera estancado en un callejón sin salida. Compitiendo en un lugar que está en un nivel mucho más bajo comparado con el suyo Saitama sensei. Siento que no importa que tanto tiempo pase, aquí nunca obtendré la fuerza que deseo. Así que pensé en las cosas por mi propia perspectiva y consideré cambiar el ambiente en el que me coloqué. Pronto una nueva organización será establecida, los neohéroes. Tengo el presentimiento de que usted tal vez ha escuchado sobre este grupo también, sensei. A lo que Saitama simplemente dice que no. Pero Genos continúa diciendo, en respuesta al aumento repentino de desastres con monstruos, el acaudalado señor Agoni, en asociación con políticos e industrias comerciales, fundó la Asociación de Héroes. Sin embargo, para el cuarto año de su existencia, muchos han empezado a albergar dudas acerca de sus políticas y estructura administrativa. Además, una serie de escándalos relacionados con los miembros de su personal han comenzado a filtrarse a varios medios de comunicación. Destrucción excesiva causada durante el combate de ciertos héroes, malversación de fondos aportados y mucho más. Por ahora están tratando de suavizar todo, usando cosas como cobertura mediática, sesgada y comerciales que tratan de mejorar su imagen. Pero todos y cada uno de los escándalos de la asociación, que están programados para ser liberados, pronto podrían provocar daños críticos. Si no cambia de su estado actual, la asociación de héroes podría hundirse en su totalidad. A lo que Saitama se pregunta por todo lo que sabe Genos actualmente. De esta forma, Genos explica que como tal, un nuevo grupo de héroes activos llamado los Neo-Héroes han entrado en acción. Además de que ya han buscado personal dentro de la asociación de héroes y aparentemente tienen sistemas antimonstruos superiores así como equipos de compensación para los héroes. Ya que le dijeron que tendrían en cuenta tanto los conocimientos acumulados por la asociación de héroes, como los errores que han cometido y que utilizarían esta información para mejorar su propia organización de héroes. A lo que Saitama pregunta quién le dijo todo esto y ya nos confirma que algunos reclutadores de los Neo-Héroes. Ya que los héroes asociados a los Neo-Héroes se llaman a sí mismos Neo-Héroes en lugar de héroes profesionales. Al parecer el número de candidatos de los Neo-Héroes ya ha superado los 2000, frente a los 600 héroes profesionales empleados por la asociación de héroes. Diciendo que se han puesto en contacto con todos y cada uno de los héroes de mayor calibre de la asociación y puede que incluso algunos de los de la clase S se pasen a los Neo-Héroes. Por lo que Saitama se molesta ya que a él nunca lo visitaron y parece ser que los Neo-Héroes siguen cometiendo el mismo error de la asociación y esto es no reconocer a Saitama. Pero bueno regresando con Genos, este menciona que además tienen previsto inscribir a muchas personas fuertes que hasta ahora no han salido a la luz pública ni han destacado. Así que es posible que pueda obtener de ellos algún tipo de pistas sobre cómo hacerse más fuerte. De esta manera Saitama se pone serio y le pregunta a Genos si la razón por la que quiere hacerse más fuerte es por algún tipo de venganza. A lo que Genos confirma que sí ya que la necesita para destruir al Cyborg Loco cuya verdadera identidad es desconocida y la arrebató todo hace 4 años. De esta manera Saitama hace preguntas muy importantes diciendo que si está seguro de que ese Cyborg Loco sigue con vida ya que puede haber alguien que lo haya destruido anteriormente. De esta manera Genos responde que no ya que no ha podido confirmar ninguna información al respecto. Al menos entre los datos que tiene la asociación de héroes diciendo que sin embargo quedan registros de un incidente de la misma época que también documentan a un monstruo especialmente feroz. A lo que Saitama pregunta si algún héroe profesional pudo haber acabado con él. De esta manera Genos responde que el Cyborg Loco era extraordinariamente poderoso y que Saitama Sensei de todas las personas pudo haber sido capaz de derrotarlo. Sin embargo si hubiera luchado contra él sin duda permanecería en su memoria como un adversario especialmente poderoso. Ante esta afirmación por parte de Genos Saitama no está tan seguro de la situación ya que menciona que apenas si recuerda a los monstruos que ha matado. Y obviamente no es que Saitama reconozca a muchos de sus adversarios como muy poderosos. Hay que recordar el caso de Gotetsu que para Genos era increíblemente fuerte y Saitama pudo derrotarlo con extrema facilidad. Pero bueno de cualquier manera Saitama continúa preguntándole a Genos si cree que actualmente podría derrotar al Cyborg Loco. A lo que Genos dice que no está seguro pero que si en algún momento termina encontrándoselo cuando eso ocurra quiere asegurarse de ganar. Y es por eso que está pensando en transferirse a los neo-héroes. Al ver la determinación de Genos Saitama simplemente acepta su propuesta diciéndole buena suerte. A lo que Genos le dice Saitama que en realidad los neo-héroes le hicieron una petición. Al parecer querían saber si podía recomendarles a alguna persona que él tuviera en especial estima. Diciéndole a Saitama que si no está muy apegado a la asociación de héroes. ¿Por qué no se traslada con él hacia los neo-héroes? Ya que si Genos da su recomendación probablemente le den un alto rango. Además de que Genos dice que para él la asociación no lo valora como debería. Preguntándole a Saitama que le parece. Y bueno ante la propuesta de Genos Saitama simplemente dice no me interesa es demasiado esfuerzo. Y la verdad es que tiene sentido. Saitama ya ha alcanzado la clase A en la asociación y le dieron una casa. Por lo que para él está más que bien. Y lo más sorprendente de todo es que ante la respuesta de Saitama Genos simplemente responde muy bien. Entonces a mí tampoco. Obviamente se va por el caño toda la descripción que dio Genos actualmente. Y su supuesta motivación de enfrentarnos los retos. Ya que a final de cuentas si Saitama no va él tampoco. Y la verdad es que me encanta esta relación entre los dos. Pero bueno de esta manera terminamos el episodio. La verdad es que me pareció bastante interesante la introducción de los neohéroes. Y ahora tenemos mucho más información al respecto. Obviamente este arco va a tardar en desarrollarse como ya lo sabemos en el webcomic. Pero aún así sin duda alguna será bastante interesante ver el duelo de estas dos organizaciones. Por otro lado me encantó la revancha de Genos en este aspecto. Y que hiciera la referencia al mismo golpe que Saitama hizo en su momento. La verdad es que para mí fue espectacular. Pero bueno ahora si de esta manera terminamos el video. Me encantaría que me dejen su opinión y teorías en los comentarios. Y antes de despedirme quiero agradecer a todos los miembros del canal que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Roberto Carlos, Caballat24, Aarón Pereira, The Loco Steve, Emanuel Castro, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Alex Gamer, Irving Sánchez, Alex Pilo, Alcojo Gamer, Rain505, Rodrigo García, Fanny Morales y Jonathan B. Y ahora sí sin nada más por añadir, adiós.